Estos son los 8 equipos que se hicieron buenos cuando perdieron a su máxima estrella United mejor sin CR7 8. PSG sin Mbappé Hicieron de todo para que no se les fuera Kylian Mbappé Y ahora que ya no está, resulta que son buenísimos En sus primeros 3 partidos de liga sin Mbappé Le ganaron 4 a 1 al Javre 6 a 0 al Montpellier Y 3 a 1 al Lille Y es que más allá de los goles Parece que no obligar al equipo a jugar para Kylian Ha hecho que los demás talentos puedan brillar Colomani, Bradley Bacolá, Dembélé, Joao Neves, Kanye Lee Todos están contribuyendo para que el PSG sea hoy por hoy Uno de los equipos más atractivos del fútbol europeo La prueba real será en Champions Pero van por buen camino hasta el momento Están dando destellos de calidad 7. Aston Villa sin Grealish Grealish hizo literal de todo por el Villa Jugó con ellos en segunda división Peleó el descenso con ellos Pero llegó un punto donde sintió que ya era suficiente Necesitaba dar el salto a un club top y su equipo no se opuso Vendiéndolo al City por 117 millones Usaron ese dinero para fichar a muy buenos jugadores Lucas Diñé, Leon Bailey, Pau Torres, John Duran Unai Emery terminó llegando al equipo Y terminaron consiguiendo su primera clasificación a Champions Desde 1983 para la temporada 24-25 6. City sin Agüero Hay que dejar claro que con Agüero El City ya era un equipazo Eso no está en tela de juicio No por nada ganó 5 Premiers Y 7 Copas de Inglaterra con ellos Pero un trofeo siempre se les escapaba Y esa era la Champions Llegó a la final una vez Pero la terminó perdiendo con la forma más dolorosa posible Con un gol de Havert Y una sola temporada después de que decidió irse del City Fue cuando por fin la consiguieron 5. Arsenal sin Agüero El Gabonés era imparable en el Arsenal La estrella definitiva de ese equipo y él lo sabía Por lo que pensó que nadie le diría Si se iba a Francia unos días a visitar a su madre que estaba enferma Y pues sí le dijeron Arteta le gritó Lo apartó de los entrenamientos y le quitó la capitanía Esto obligó a Auba a buscar otro equipo Y aunque todos pensaron que Arteta estaba loco por dejar ir a su estrella Pudo reconstruir su equipo con estrellas jóvenes Y ahora el Arsenal regresó a ser uno de los equipos más temidos de la Premier 4. Napoli sin sus cracks En este caso aplica más de un jugador Y es que antes del inicio de la temporada 22-23 Decidieron vender a tres de sus ídolos Koulibaly, Dries Mertens y Lorenzo Insigne Jugadores que durante años lo dieron todo por el Napoli Pero nunca lograron ganar más que un par de copas Los refuerzos tampoco prometían muchísimo Ficharon un defensa desconocido por aquel entonces de Corea llamado Kim Min Jae A un rechazo de la Premier llamado Sambo Anguisa Y a un delantero de la Liga Georgiana llamado Karabatskel Por esos desconocidos y rechazados terminaron siendo clave para que el Napoli ganara su primer Scudetto en 33 años 3. Liverpool sin Coutinho Muchos ya no lo recuerdan pero hubo un momento donde el brasileño fue uno de los mejores delanteros de todo el planeta Con el 10 en la espalda era el ídolo absoluto de Liverpool Pero el Barça llegó con 135 millones y se los quitó Fue algo muy triste para el club Pero esos 135 millones se usaron para fichar refuerzos como Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Andy Robertson Jugadores que luego ganaron todo en el Liverpool de Klopp y ahora son leyendas del equipo Y que nunca hubieran podido llegar sin la venta de Coutinho 2. Atleti sin Griezmann En el Atleti Griezmann se convirtió en uno de los mejores del mundo Y eso hay bastante spread Y cuando el Barcelona lo convenció para comprárselos Pensaron que el mundo se les caía encima Pero fíjate que no, resulta que no fue así Justo en la temporada siguiente que se fue, en la 2020-2021 El Atlético de Madrid ganó el título de Liga de la mano de Luis Suárez, muy veterano Mientras que él no pudo ganar más que una Copa del Rey con los culés Terminó regresando en 2023 y desde entonces, como si estuviera maldito El Atleti no ha estado ni cerca de competir otra vez por un título de Liga Bonus United sin CR7 A ver, queremos tocar este tema porque algunas personas juran que el United está mejor sin el bicho Con el argumento de que después de que se fue, ganaron dos Copas, Carabao y FA Cup Dejando de lado el hecho de que también encajaron la goleada más brutal de su historia contra el Liverpool Perdieron la final de la Community Shield contra el City Y se fueron humillados en fase de grupos por el Copenhague, Galatasaray y Bayern En la única Champions a la que calificaron desde que se fue CR7 Y no es por faltarle al respeto al United Pero quien dice que están mejor sin él, no tiene ni idea de lo que hablan 1. Inter sin Zlatan Para el 2010, Zlatan ya se había convertido en uno de los mejores nubes del mundo Y por eso el Barça puso 69 millones de euros para sacarlo del Inter y hacerlo su delantero estrella El Inter aceptó con la condición de que ellos les dieran a Samuel Eto'o Además, con el dinero de Zlatan, lucharon a Milito, Schneider, Thiago Mota y Lucio Refuerzos que le permitieron al Inter de José Mourinho Terminar la temporada con un triplete Mientras que Zlatan se terminó yendo del Barça un año después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!